ah chavalada pues bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal de compa tanque la sierra el día de hoy la cosa pinta mal a ver compadre dígale un resumen cómo está el rollo de la plovada nos dieron la atención en pocas palabras no se diga más venimos aquí con mi compa rené tirado tirado al puente del que liste resulta que el día viernes venimos a pasearnos porque liste tengo una vuelta en el viejo charro y país se dio conocido el viejo pues obviamente por mí me conocen de equipo de mi amada de la textina del gallo aquí en el que liste pues el viejo nos invitó que cuando tuviéramos tiempo que para hacer un cochito ahí con él o para el domingo le dijimos poder a viernes para el domingo aquí nos vemos y dicho de hecho aquí venimos traemos tres charlas de esta allá mi compa george en la tornado bélica lleva otras tres charolas o poquito más pero lo que me asusta es que dijeron que van a hacer falta así que quédense viendo este vídeo porque quién sabe cómo voy a mandar al rato ánimo arriba el venadillo siri para que sepan que las carnitas van a ser en barras las carnitas van a ser en barras o en caso en caso hay tantos hijos de la chingada van a poner como unos desgraciados que comparen es ahí saluda la prueba del youtube para que sepan quién es la persona que nos invitó para acá así nomás y luego la persona por acá de este lado está medio mojosa la porcita que tenemos acá nomás a la orden a ver vamos y jesús chingada madre el explorer esta y nomás a la orden está nomás a la orden aquí con mi compañero tirado y ahí está hay otro sillón plateado de aquí está el marajá el marajá no está esperando se fue el marajá ya lo vendieron ya lo vendieron se fue el viejo hay seguramente el que no le gusta el freno lo tiene bien mascado la cajete de caballos en caballones y tengo un modelo no placo su las obras con perones se fue el marajá entonces lo vendió y trae un nudo en la garganta que no lo puede quitar nomás y la chingada que chulada pero aquí vamos a ir grabando de balones vamos a pegar un trajito aquí él no no vaya el goliath y ya para que salió a la gente el youtube en una menta de madre de perdida anda muy calmado ahora yo creo que no te acuerdas de mí yo creo que tanta menta de margen me pegaste plebillo no más de la titina y del gallo se comparte terquita hay estamos viendo mal a la orde a la camila al seco al seco viejos huevos de una papaya como estamos y y una señora y le dijo que te pate bien te esté y le dijo la vez como voy a quitar viejo y fue la chica y donde usted viaja en agua les dije la tija y aquí tenemos este largo día que no mata la orden o no me voy a remangar las patadas y fue la chingada a ver a moviendo que está más y le pota para los ojos de la chingada y esto es lo que vale esta fecha la mansedumbre burro mixteco y tan disponible la máquina chavalones a 20 mil pesos la máquina 20 mil pesos tenemos la máquina el burro de este normal porque hay que arrimar para acá para el puente para que sepan como llamada tengo al valentín este por esta banda como volador de papá entonces dios quiere ha llegado a la fecha este balón que me iloró abajo y yo vuelvo a lente inventado a perro netel y fuera chingata mexicano y caballones mexicanos te mira como pantón negra y sí porque le gusta y me dije porque le gusta volar a la chingada y el tequilo el perro no es ahí no necesito el tiro del aire y por la chingada hay balasia para valentín mentado vamos a ver qué hace al rato el hijo de la chingada ah bonito el poco cojo hoy fue la chingada no te pongas nunca donde huele jajaja y que esté blandito el piso como este tipo que dios guardes a verga aquí es un trocón también compadre y que años está al hijo cariñito ahí pero pues huele que perrona está compadre por domingo compadre cuando la plaza la pata me enfadan las estandar y agarró y pues en seco con esas remangas en seco el explorer es estándar o que es esta está perro no el explorer ahí se mira nomás los foquitos y la estructura para arriba puro el crullito ya está compadre lo que quiero es aquí lo que quiero es aquí ahí se escucha la maquinona va no pero no la que me vaya ya peguen a pechihua o prende una grande calidad es que nomás por mí no es aquí ahí está ahí está chambeando la ordeña todo lo que da ahí es parió a esta esto es lo bonito es nomás que chula el bejerrito de este una vacuna y una chingada buena aparente buena aparente esta es la jala de ordeña no pues esta de caché compadre todo es de hacer inoxidable no más que la pinte yo esta tipo como allá con Humberto para allá no pues esta jala de canchufla y aquí va a meter la maquinona que mandó pedir guay no más para los que nunca han visitado una sala de ordeña así es la cosa ahí le ponen el alimento para que estén las vacas ahí masticando y que estén relajadas porque tienen que estar relajadas las vacas y no dan leche la verga todos los espagos están cortitos aquí y ya los espagos están cortitos aquí oh el chiste es que esté ancho para que no para que ande a gusto el trabajador y las vacas van a entrar por ahí van a ir por aquí ahí está aquí está y estos malditos de vacaola este es el F1 ¿este? del comitito Bernardo ¿qué es? línea F1 son cabrones esos arremán en el gente es muy macito cajeta ahí está aquel maizal es mío mira el maizal que está allá ahorita vamos a andar para que traigan el lote para atrás acá está el maizal este cajito es mío este cajito este cajito es de qué vamos a comer chavalones pues después de como unos 10 años que no han agarrado una chichima que es pura plebita el día de un mato acá agarró una obra de una vaca le vamos a pegar aquí una trabajadita nomás le vamos a meter la cola por abajo le voy a ir a la chichada porque le voy a bajar en mi mamá vamos a ver si todavía se irme para el rancho ¿no? y como no estoy en tiro todavía esto es lo bonito chavalones en el rancho chavales gallo ¿qué hay? para que aquí andamos en la labor quita el abuelo hay seguramente las que no producen le dicen aquí la vaca vengo para René es que le pego un jeng y tego también también me traigo el teléfono para acá es perdida para completar unos dos tragos en la cubetona puro calostrito puro calostrito está recién parida es que le duele la perra todavía agarra el pajito que le duele la testa está recién parida la agarra con las dos manos como una perra si no se le duele ah, 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 ah ah ahora que bonita mira que bañano de cagada lo bueno que es cagada malo que fuera otra cosa me parece que le cae este pantalón ya tiene como unas 10 puestas lo bueno que darle puro malo puro calostro esto es lo que ocupa a la gente esta es la gente que tiene cáncer que tiene enfermedades terminales con esto se componen en seco y con el suero el suero es buenísimo también andamos con el mero refuerzo como anda viejo y esta bestia a ver platícanos un poquito de esta bestia ahí nomás para la coca ahí seguramente está dura ahí seguramente está dura andique la chingada mira, el malo para rienda le dice andique su chingada madre para allá y para acá y everybody mira, mira, mira el hombre a mi primo le apodan el pendejo para ser bestia seguramente la orden mira lo mágico de la chingada las naves que tenemos aquí a disposición pura clásica pura clásica y este nomás este nomás le hacen falta poquitos años para hacer clásica esta también porque se ve por la cosa porque la chingada no está bonita le gusta la tacomita esta pues cuando guste ahí tengo un camarada yo que las hace esta y barato para los amigos está perrona la neta esta ¿cómo se llama el grupo pariente? inseparable de Mazatlán inseparable de Mazatlán inseparable de Mazatlán han de tener como unos 45 años juntos más o menos que no se pueden separarnos bueno pues ya desde que nacimos 41 no más no vamos a buscar no más con favor de dios mi compad que se les viene con que llegamos a los 65 bueno ya hay para traer ganancias se armó la bola siempre para acá y fue la chingada son los modelones especiales que no más tientan no más le ayudan a cortar despacito a mi me preocupa que le vea entre una espina a merillo nomás es el nos vamos a escopetar o si vas a hacer muy bonito va marchando la obra para acá muestra mi chingada debe de ir ¿A poco no es a Catrín, pariente? ¿Qué? ¿A poco no es a Catrín? ¿Al Chavarín? ¿Qué tiene? ¿Al Daniel Chavarín? ¿A poco lo conoce? ¿No? ¿A mí quién no me conoce? ¿Quién no va? Mira, pero qué buena, amiga. Cualquier pinche perro de la calle me ladra, yo creo. Ahí está. Para que sepa. La verdad. ¿Son carnitas, hijo? No, Alejandro. Alejandro, no. ¡Ay, marajá y fue la chingada, caballo negado! Ahí nomás, Agustín Chávez. El malito para arriéndole y en el viejo. ¡Ay, cuacu y fue la chingada! Nomás por la pata blanca y no para ahora como puro. ¡No, compa Agustín! Con este video en Balín, el YouTube pasó de verga, la neta. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, no más que no se pase nomás! ¡Que no se pase nomás! ¡Ay, va Jaime el Bocadulce, el hijo de su chingada, madre! ¡Ay, ya! Ya fue a Jai no se quedó sentado. ¡Ay, ya fue a Chingón Marcos, ahora que después! En el video sale todo. ¿Qué dice? ¿Su nombre de pila? Mi nombre de pila es Santa María la Niña y la Pinta. Ahí está. Ahí nomás. O sea, el viejo viene de Cristóbal Colón para acá. Sí, sí, sí. Para que sepan. ¿Es pura gente de dónde? ¿Del Venadillo, Siri? Venadillo alias Escricri. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que sepan. No, es nomás. El agüitao leí en el viejo. ¿Me diste el estúpulo en el Roo? ¿Qué dice? El estúpulo en el Roo. ¿Eso está bueno para contratarlo? No, no, este viejo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sa, sa, sa! John Lennon. Eso es donde John Lennon, así es. Así es. Ahí nomás para que sepan lo que se da para el Venadillo en Sinaloa, chavalones. A la borde. Ahí nomás, no es el viejo, no es el viejo. Traca, 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 traca. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A, sa, 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 ah! Para que sepan dos, tres. Arriba el quemado, hijo de la chingada. Que sepa el barrio que no me manda solo. ¡De la chingada! ¡Arrejútenlo, hijo de la chingada! ¡Arrejútenlo, hijo de la chingada! ¡Esta es la mejor forma! ¡Esta es la mejor forma! ¡Pero no me llamo a la chingada! ¡No me llamo a la chingada! ¡Está bastante, que me pierdo! ¡No me llamo a la chingada! ¡Sí, yo no la puedo olvidar! ¡Pero no me llamo a la chingada! ¡Y qué marco ya queda! ¡Ah, bueno, compa! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Hala y la elije a la chingada! ¡Que acaba no es prestada! ¡Ah, bueno! no hay rene tirado no te acabe viejo hablele al hijo de la chingada que no es casado está pero si bueno el hijo de la chingada de marajá a no mago para rene que cuacón hijo de la chingada de verdad le pesa se fue en la quema ni modo eberto como andaba un traguillo nave a ver pues tómalo después a ver más un checklist a ver copa dani pero traigo a ver es un checklist pero de traigo a la hora de pared de salud y con la chingada a la otra no 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 con parere hayan tapas seguramente para ti recule el hijo de puta madre como le gusta la cámara este amigo a mi no me gusta la cámara, a mi me gustan los billetes pónganse la gama saca, saca, saca a mi me gusta la cámara, que le gusta viejo el billete no bañarse, le gusta el boletín a los caballos que van para arriba agarro un paletín como no le gusta el detergente para personas, al pariente como no le gusta el jabón, el vidrio, el hipótesis algún comentario que tenga que aportar bañarse es lo que debe hacer el amigo hay que bailarlo como una cárcel es que se le quita todas las costras todas las costras que le quita jabón, foca y cárcel es que es un lewis vamos verga traemos el estigón nomás a la borde así nomás compadre mire el bravo le dije escuchen un caballero 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 que mañoso es que mañoso es indiana me cargó un burro de chijo la verga aquí qué que no te dice el duele carnal que no que no que no se que no se la mujer con ese latín yo me puedo para el latino con el lión de mi hay nomás que aquí le traje un regalo para calina abierto me van a pegar la cara a mi a ver cuando chavalados pues continuamos con este video vlog de Jocopataca de la Sierra chingo a sumar la cosa a la verga del puente del inter y venimos para los mangos y aquí está toda esta bola de garaganes aquí está el gallito el tommy Juan Pablo Juan Pablo Jr traigo una bolsa llena de tiro de puro cuero y coretacico de que presuma de ser valiente y aquí está la chica everybody 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 chico un paso everybody sa 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 que quieren para verga pues chicas chavalado 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 ayer ya no le pude finalizar el video porque evidentemente los mujeres especiales hicieron su trabajo el día de hoy aquí estamos ya en la tiendita del norteño la tiendita del norteño aquí en Mazatlán nomás para que sepan viene a recoger este bonito artefacto que mi compa Gerardo me hizo el favor de conseguirmelo ya tenía rato queriendo armarme con un aparatito de estos para ver ahí que sale con la letra ver ahí unos palomazos con la familia aquí vamos a mandar la orden muchas gracias por ver el video sigan apoyando el contenido de tanque de la sierra y lo recuerdo que vayan y sigan la página de la tiendita del norteño aquí con mi compa Gerardo Castillo la tienda del norteño muchas gracias amigo Tania que disfruten su buen bajo quinto muchas gracias señor ahí nomás para la coca y seguramente ni el pantera caramba de esto pero el señor está alí viejo no asúas que es talira no, pero no hay coca eh eso no te va a andar a suga toca como cordellón vega ánimo